¿Qué hay Gremio? De Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube ¡Oh sí! Gremio, esto es una video colaboración con dos YouTubers Como están viendo, les estoy dejando las miniaturas aquí Pero no solo eso Abajo les dejaré en la descripción los canales de ellos para que vayan a checar sus videos y así vean el video que hicieron con motivo a esta colaboración Al final de este video también dejaré un link que los dirigirá al video de colaboración Como están viendo chicos Este es el Chivis de un icono YouTuber de aquí de Venezuela que es la Divaza Como ya han visto, he hecho varios dibujos e ilustraciones alusivas a él Sin más nada que decir chicos ¡Nos dejo con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!